Para mí, este problema de Antáforo Humala en este momento, conforme se están dando las cosas, es muy lamentable. Muy lamentable porque se está atentando contra la tranquilidad del país. Se está atentando contra la gobernabilidad del país. Porque se trata del presidente de la república que está en boca de todo el mundo y con derecho. Yo considero que es muy lamentable y para mí hay responsables. El primer responsable para mí es el señor Antáforo Humala. ¿Por qué? Porque el señor Antáforo Humala debía de tener más en cuenta que su hermano es el presidente de la república. Es el presidente de todos los peruanos. Y que tiene un compromiso con la nación de que declaró bien claro que en su gobierno no iban a haber privilegios. Y le dijo a su familia que no esperen privilegios. Y él sabía por qué estaba diciendo eso. Pero el señor Antáforo Humala, hemos constatado que, por ejemplo, en el gobierno anterior, el primer ministro, ha declarado públicamente el señor Yehuda Simón que él coordinó en determinado momento con Antáforo Humala estando preso para cuando hubo problemas políticos. Y como ha extrañado el colega Vega acá, hay un responsable que es, pero que ya no debía estar en el puesto, que es el jefe del INPE. Él es el responsable de todo lo que está pasando. Él es el responsable de todo lo que está pasando.